Era un empleado de una empresa de alimentos. Señora, aquí aparece que él es trabajo en el departamento de plan. Un punto también importante es que el Colegio Dominicano de Ingenieros, el CODIA, no certifica que Efraín Santiago Baez no es miembro de esa institución. Y recuerden que conforme artículo 2 y 17 de la ley 62 y 1100 para el ejercicio de las profesiones de ingeniero y ramas afines, se requiere poseer un S4 expedido por el Poder Ejecutivo, el cual debe tramitarse a través del CODIA. No nos explicamos cómo una contratación de casi 2 mil millones de pesos en emergencia se entreguen obras a personas que, juzgar por la certificación del CODIA, ni siquiera cumplen con los requisitos de la ley. Cuando se habla de obras de emergencia, lo lógico es que el objetivo se encamine hacia personas o empresas que tengan experiencia en el área, en la materia, que hayan ya ejecutado proyectos similares, más de uno. Porque saben, ya tienen la experiencia, el know-how para emprender esos proyectos y en algunos casos incluso pudieran tener hasta los recursos para iniciar trabajos sin necesidad de recibir anticipo del Estado. Otro contratista que no está registrado en el CODIA según esta certificación es Fernando Arturo Faneite Sánchez, a quien la UISOE le autoinjudicó el contrato número 220-1-12 en fecha 29 de mayo del 2012 para la construcción de las siguientes calles de la provincia Valverde, Mau. Camino vecinal Laguneta Los Martínez Calles del sector de Siderio Arias Calles del sector Los Restauradores por un monto de 765.512.930 pesos Como pueden ver, ni siquiera las calles están identificadas. Este contrato fue inscrito en la Contraloría el 5 de octubre del 2016, o sea, más de cuatro años después de la firma del contrato. Contactamos al señor Faneite y asegura que nunca recibió avances para esta obra que no llegó a realizarla porque la cedió a otro contratista que no recuerda supuestamente el nombre porque ya pasó más de cinco años. Pero cuando inscribieron el contrato en la Contraloría sigue estando a nombre suyo, más que sospechoso, ya que el desorden institucional es tal que los ingenieros traspasan las obras que tienen asignadas bajo contrato y se continúan haciendo los procesos bajo su responsabilidad. De este contrato también investigamos las tres obras y todas estuvieron bajo la responsabilidad de obras públicas. Dos de ellas estaban hechas desde el año 2012, mientras que la calle de Laguneta, aunque se inició en 2012, todavía está inconclusa, pero está en mano.